Y para las tres primeras chicas, tercera, Elena Sagastizaba del Villarayo, segunda, Lucía Suárez, de la Universidad de San Diego de Compostela, y para la ganadora cadena de la mañana, Inés Castaño. Ahí están las tres chicas, y ese fuerte aplauso para las medallas de bronce, los terceros clasificados, Rocío García y Rubén Ferreiro. Para los segundos, perdón, tercera, Elena Sagastizaba, en segundas, Lucía Suárez y Brice Insúa, y para los ganadores cadetes, Inés Castaño y Luis del Río. ¡Gracias!